Ernesto Cardenal fue un poeta, sacerdote, guerrillero, político y humanista nacido en Nicaragua en 1925. Su amplia obra literaria se entremezcló con la historia del siglo XX latinoamericano y su poesía se reconoce como una de las más originales, con tendencias místicas y denuncia social y que al mismo tiempo se nutre de la sabiduría de las culturas indígenas. Ernesto Cardenal hizo estudios literarios en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Columbia. Se ordenó sacerdote después de realizar estudios de seminarista en Antioquía, Colombia. Más tarde fundaría una comunidad religiosa en la isla de Solentiname en Nicaragua. Sus viajes al extranjero, su interés por resolver los problemas sociales en América Latina y de su país, sus ideales socialistas y cristianos y su participación en la Revolución Sandinista y otros sucesos cambiaron su vida y se ven reflejados en su obra literaria. El poema que voy a leer, Las ciudades perdidas, forma parte del libro Canto a México, que envuelve al lector en los orígenes del pueblo mesoamericano, donde el autor conjuga la grandeza de los tronos mesoamericanos con la delicadeza de las flores, los colores y el diálogo poético. Las ciudades perdidas por Ernesto Cardenal De noche las lechuzas vuelan entre las estelas, el gato de monte maúlla en las terrazas, el jaguar ruge en las torres y el coyote solitario ladra en la gran plaza a la luna reflejada en las lagunas, que fueron piscinas en lejanos catunes. Ahora son reales los animales que estaban estilizados en los frescos y los príncipes venden tinajas en los mercados, pero ¿cómo escribir otra vez el jeroglífico, pintar el jaguar otra vez, derrocar los tiranos, reconstruir otra vez nuestras acrópolis tropicales, nuestras capitales rurales rodeadas de milpas? La maleza está llena de monumentos, hay altares en las milpas, entre las raíces de los chilamates arcos con relieves, en la selva donde parece que nunca ha entrado el hombre, donde solo penetran el tapir y el pisote solo y el quetzal todavía vestido como un maya. Allí hay una metrópolis, cuando los sacerdotes subían al templo del jaguar, con mantos de jaguar y abanicos de colas de quetzal, y caites de cuero, de venado y máscaras rituales, subían también los gritos del juego de pelota, el son de los tambores, el incienso de copal que se quemaba, en las cámaras sagradas de madera de zapote, el humo de las antorchas de ocote. Y debajo de Tikal hay otra metrópolis mil años más antigua, donde ahora gritan los monos en los palos de zapote. No hay nombres de militares en las estelas, en sus templos y palacios y pirámides, y en sus calendarios y sus crónicas y sus códices, no hay un nombre de cacique ni caudillo, ni emperador, ni sacerdote, ni líder, ni gobernante, ni general, ni jefe. Y no consignaban en sus piedras sucesos políticos, ni administraciones, ni dinastías, ni familias gobernantes, ni partidos políticos. No existen los siglos el glifo del hombre de un hombre, y los arqueólogos aún no saben cómo se gobernaban. La palabra señor era extraña a su lengua, y la palabra muralla no amurallaban sus ciudades. Sus ciudades eran templos y vivían en los campos, entre milpas y palmeras y papayas. El arco de sus templos fue una copia de sus chozas. Las carreteras eran sólo para las procesiones. La religión era el único lazo de unión entre ellos. Pero era una religión aceptada libremente, y que no era una opresión ni una carga para ellos. Sus sacerdotes no tenían ningún poder temporal, y las pirámides se hicieron sin trabajos forzados. El apogeo de su civilización no se convirtió en imperio, y no tuvieron colonias, no conocían la flecha. Conocieron a Jesús como el dios del maíz, y le ofrecían sacrificios sencillos, de maíz y pájaros y plumas. Nunca tuvieron guerras, ni conocieron la rueda, pero calcularon la revolución sinódica de Venus. Anotaban todas las tardes la salida de Venus en el horizonte, sobre una ceiba lejana, cuando las parejas de lapas volaban a sus nidos. No tuvieron metalurgia. Sus herramientas eran de piedra, y tecnológicamente permanecieron la edad de piedra. Pero computaron fechas exactas que existieron hace 400 millones de años. No tuvieron ciencias aplicadas. No eran prácticos. Su progreso fue en la religión, las artes, las matemáticas, la astronomía. No podían pesar. Adoraban el tiempo, ese misterioso fluir y fluir del tiempo. El tiempo era sagrado, los días eran dioses. Pasado y futuro están confundidos en sus cantos. Los astros contaban el pasado y el futuro con los mismos catunes, porque creían que el tiempo se repite, como veían repetirse las rotaciones de los astros. Pero el tiempo que adoraban, se paró de repente. Ahí están las que quedaron sin labrar. Los bloques quedaron a medio cortar en las canteras. Y allá están todavía. Ahora solo los chicleros solitarios cruzan por el petén. Los vampiros anidan en los frisos de estuco. Los chanchos de monte gruñen al anochecer. El jaguar ruge las torres, las torres entre raíces. Un coyote lejos en una plaza le ladra la luna. Y el avión de la Panamerican vuela sobre la pirámide. ¿Pero volverán algún día los pasados catunes? Les recomiendo Ernesto Cardenal. Y les recuerdo, quédate en casa leyendo.